¿Estás grabando? ¡Mirale! 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 ¡Estoy súper nervioso! ¡Mirale! 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 Tu dolor, un fuerte dolor Dime tanto que hombre te ame No te envejas sentir un viejo amor Dime que fuerte tu corazón Si aun Tengo el momento de despegar Dios No me vas a la vida ya No pienses mas de te Yo soy un solo leo Si se sentir todo el reo Pero el tiempo acumulará tu corazón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!